Bienvenidos al nuevo programa de Migrant Fresh, El Meeting, creado con el fin de fortalecer los proyectos musicales de nuestros espectadores. En breves instantes iniciaremos con José Rubiano y nuestro invitado Camilo Báez. Buenas tardes. En nuestro cuarto capítulo del Meeting, es un programa enfocado en gente que está ligada a la industria musical. En esta oportunidad tenemos al videógrafo y fotógrafo Jey, músico, el pilot llamado Camilo Báez. Hola Camilo, ¿cómo te encuentras? Hola José, ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien vos? Nada, qué bacano, gracias por la invitación. Bueno, vamos a estar aquí o acá nos vamos a charlar un poco de lo que nos gusta, lo que amamos. Chévere la música y pues en mi caso que le digo esas dos vainas que me encantan, que es la música y la fotografía. Bueno Camilo, cuéntanos quién es Camilo Báez. Bueno Camilo Báez es un man que nace en el 95, 25 años, llevo 8 años dedicado a la fotografía de conciertos particularmente. Realmente digamos que actualmente hago un poco más de eso en cuanto a otro tipo de campos, pero siempre fuerte será como un oro musical. Bogotá, Bogotá es la base, Bogotá aquí o a veces no mantengo mucho acá, pero Bogotá siempre es como el parche donde están pasando cosas y nada, bacano también, ser de acá, agradecido por ser de acá. Bueno Camilo, ¿por qué nació la idea o por qué te llamó la intención de ser fotógrafo y videógrafo en la industria musical? Y no en otra parte. Claro, no, pues bueno, en vaina es que yo voy a conciertos y a toques particularmente como los llamamos nosotros, desde los 8, 9 años, o sea, con esto que yo empecé a ir a conciertos como a los que, como en el 2006, 5 más o menos, y pues era una vaina ir cada 8 días, cada 15 días o menos, conciertos de hardcore, unas bandas brutales en esa época. Y nada, pues esa pasión que llevé desde niño hasta que, hasta que digamos que ya empecé a hacer cosas como enfocadas hacia un futuro, en ese caso por la fotografía, pues nada, esos mismos conciertos que yo iba a pasarla, a pasarla bacano, a marchármelos y a romperse la madre también, esos mismos conciertos empecé a llevar a la cámara y pues bacano, pues obviamente fue ensayo y arroz netamente porque como tal, yo de profesión, profesión, soy realizador audiovisual, son dos cosas que se ligan y están ahí conectadas, pero no son iguales, para cada una tiene su vaina diferente, su estudio diferente y demás, pero pues en ese caso la fotografía sí fue puro ensayo y error, ver qué, en qué la cagaba, por qué me quedaba esa foto oscura, por qué tal, y empezar a jugar con toda la vaina manual de la cámara y al mismo tiempo de eso, de eso que te digo y de jugar y descubrir, pues me fui engomando más porque entonces, si es algo que te apasiona y te gusta, pues uff, te metes y te metes, investigas y de todo, o sea, cuando uno está engomado con algo eso pasa. O sea, tu trabajo ha sido netamente empírico, y decirte cómo jugar después. Sí, pues no, no, digo que netamente empírico, totalmente no, pero sí gran parte que pasa que con el tiempo, digamos, uno empieza a agradecer mucho el camino, el camino que se ha recorrido, digamoslo así, y la gente que ha pasado, entonces digamos que uno baila es la universidad, pero la verdadera escuela es la calle, lo que pasa afuera, entonces ponle tú los cruz de bandas, ingenieros, productores, de toda esa gente aprendes tú y aprendes más de lo que realmente uno aprende en la universidad. Obviamente pues cada vez uno va a conocer más gente y toda esa vaina, entonces, uff, te llenas de un montón de ideas y un montón de cosas que te pueden aportar claramente, y para mí es algo, digamos, la verdadera escuela, pues digamos que aprendes de todo, porque eso no es solo, digamos, que apretar un montón y ya, sino relacionarse un montón de cosas. Entonces, pues realmente diría eso, que empírico, empírico, no, sino, se forma uno, entonces, camillando en el medio, esa es la vaina, camillando en el medio. Ok. Bueno, Cami, ¿con qué artista tan generalista te has trabajado en el puesto? Ok. Bueno, digamos que ahorita particularmente trabajo con Jonseca, llevo con él, trabajo unos cuatro años. Antes de que me empezara, digamos, a trabajar con él, hay una onda que yo sé que les gusta a todos, y casualmente por irme a mirar qué pasa al otro lado, terminé camillando con Pennywise, hice una gira, por ejemplo, con otras bandas como Strong Caudi y Un Grey and Loud, y otra banda que digamos que fue la que me apagadino en la vuelta, que se llama Ronaway Kids, anteriormente se llamaba Vitrayal, para el que le guste el hardcore y demás, la Vitrayal antes, ya luego cambió por otro lado, como por otro género diferente. Pero bueno, eso fue bacano, y diría que esa experiencia fue la que me abrió puertas como acá en lo que hago actualmente, porque digamos que la persona que me metió en la vuelta dijo, este man ya sabe qué es la vida de gira y qué es la vaina, y eso no es una vida para todo el mundo, todo el mundo la puede tomar, pero no todo el mundo la puede aguantar, más bien. Porque no todo es color rosa, no todo es color rosa en el sentido de que sí, bacano, uno está viajando y todo, y sí, es una chimba, o sea, sí, es una chimba, pero el color rosa es que no vas a dormir mucho, no vas a dormir mucho, es que te toca salir del show a bailar, y al otro día levantarte a prueba de sonido a otra vuelta, o a pasarte de un bus a otro, o de un aeropuerto a otro, y al final se vuelve un fin de semana un poco, para el cuerpo se vuelve una vaina rotadora, pero pues es bacano, también es el rock and roll, ¿no? Porque eso es, entonces bueno, como que ahí, a raíz de eso, me vincularon con lo que estoy actualmente camillando más, con otros artistas así, Carlos Vives también ha hecho cosas, pero digamos de la cena, por ejemplo, pues la mojiganga, la mojiganga es un caso bacano, particular, me parece una chimba contarlo, porque sé que es una banda que les gusta a muchos, los que pueden estar escuchando esto, y con ellos es una banda que para mí es de mis bandas favoritas de aquí de Colombia, si no es mi favorita, y nada, hace como dos años me llamaron para camillear con ellos en el carnaval, me contactaron, digamos que directamente, hey Camilota, y yo, uff, qué bacano esto, qué bacano esto, logramos algo, me fui allá a parcharme el festival, camilleé con ellos, y para mí era como, ese día yo decía, no, qué bacano, que la banda que me encanta desde los nueve años, porque mi primer concierto, que yo fui un toque nativo por allá en 2006, fue la mojiga de México, para mí, yo no conocía esa banda, y fue como, bah, que es esta baena tan cabrona, los vientos y todo eso, fue como, los oyen a uno muy bacano, el escape, por ejemplo, me encanta, pero, pues, decía eso, como qué chimba que esa banda que me gusta tanto, me gusta desde chiquito, pues esté camilleando con ellos ahí, es bacanísimo, eso es bacano, y Mario, si la acusaba de, por ejemplo, una onda de meditar las músicas, ahorita le estaba donde está una marchicha, se viene un videoclipper y juega y punto, pues que estén pendientes, no, ese video, que es un 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 video. No, esa es otra parte bacano, que digamos que fuera la fotografía, me ha gustado incursionar en la parte de videoclips y eso, también como esa pasión de ver tantos videos musicales toda la vida, y pues, mágica, comentámosle y miremos qué sale desde, digamos que, desde el conocimiento y la experiencia, ya que puede salir actualmente, entonces ya es como mandarse un poco más y un paso más allá, y han salido cosas bacanas, y pues la idea es que seguir mejorando, la idea es sacar cada vez contener un beso de puta. Bueno, Camil, ven por ahí, yo sé, que tú tienes un proyecto, que tú lo buscas, ¿Cómo fundamos Fishbowl? Bueno, esa historia es bacana. Nosotros trabajábamos, trabajamos al principio, o sea, ponle tú, 2012, 2011, empezamos a trabajar con William Rubio, William Rubio, mucha gente lo conocerá, Inmigrant Records, pues Will nos abrió la puerta como a esas, yo las llamo como las pasantías de esta web, porque pues claramente, digamos que no, económicamente no, 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 pues no realmente no estábamos como camillando en esa función, sino estábamos camillando en una manera de hacer portafolio, y pues la diferencia estaba entre, mientras, obviamente siempre es bacano camillar con mandos locales, pero pues siempre obviamente hay que pillar qué más hay, entonces en ese caso era como, bueno, le puedo estar tomando fotos a Pepito Pérez, o también puedo estar haciendo eso, y a la vez puedo, de pronto, el otro fin de semana, así vaya, digamoslo así, sin un rubro económico ni nada, pues, para tomarle fotos a, no sé, a Sarai Dive, o para Will Drive, o alguna banda muy bacana que venga, entonces digamos que nosotros lo vimos como eso, entonces camillamos un tiempo con William, pero en un tiempo dijimos con Mateo y Jorge como, marica, el día que dejemos de camillar con Will, ¿qué? todo lo que hicimos queda a nombre de quién, entonces hagamos algo, creemos una baila, creemos una productora, creemos algún proyecto, para moverlo bajo otro nombre, obviamente seguimos camillando ahí, pero movámoslo bajo otro nombre, y que sea como una alianza, y así fue, así empezó, obviamente ya con el tiempo, pues, cada uno fue creciendo, cada uno adquirió como diferentes responsabilidades, digamos, Marco y Mateo dejamos de camillar un buen tiempo, pero que yo consiguió ahí como andando, por un lado y por el otro, pero, ya se dedicó como a la parte del cine, a la parte del cine, comerciales y demás, y yo en un momento ya me dediqué solo a camillar con bandas, y de, en los viajes y todo a esa vuelta, entonces como que se dilató un poco la vaina, pero también a la parte del cine, sin embargo ahorita digamos estamos muy firmes, estamos volviendo a camillar, diferentes caminos, claramente el pitchfól tiene un tubo, una vaina y sigue siendo, como una ayuda, una ayuda visual, y aprendizaje mutuo de todo, de las bandas del underground, pero que se le midan a, a hacer algo, pues algo que, les suba la calidad visual, obviamente digamos que eso requiere, si era claramente una inversión, una inversión grave, que es lo que les, hemos tratado de mediar con las bandas del underground, como hacerlas entender de que, claramente un videoclip cuesta, un videoclip cuesta un billete, y que no es lo mismo una idea, súper sencilla que, que vota y no va a tener la misma tarifa, pero es muy bacano hablar con las bandas, y hacerlos entender como, marica, vamos a hacer esto, esto vale esto, esto por esto, sin que realmente, aquí salimos ganando todos, pero digamos, si hablamos económicamente, ellos son los que, salen mucho mejor en ese sentido, porque pues digamos que, toda la producción la acomodamos, a que la banda le vaya muy bien, a nosotros también quedamos, que nosotros también quedemos muy contentos, pero es muy bacano eso, como eso ayuda mucho a aprender todos, y que las bandas les suban el nivel, en todo el sentido, genera importancia también, eso es bacano, salud visual, ah bueno para mí, esto, como para cerrar, como ha sido tu experiencia, trabajando, con el señor Ponseca, por todo, el señor Ponseca, el señor Ponseca, nada, pues ha sido bacano, muy bacano, yo creo que ha sido la escuela más grande, en cuestión de lo que te decía ahorita, en el tema de la vida de Gira, porque, pues es tener una responsabilidad muy grande, y es decir, no meterse en la mente, bueno, hay una manera muy importante, que me parece muy bacana, y que la aprendí sobre todo, hay mucho, y es que, uno como fotógrafo, no es un artista más del, no se puede considerar, o sea, si es un artista más, claramente, pero no es un músico en el escenario, entonces, es entender también, como que lo hace parte, de un equipo de producción, ¿no?, de un equipo de producción, y que todos somos llaves ahí, pero, uno no es parte del parche de músicos, uno es una familia con todos, pero, pero, en cuanto a roles de trabajo, el bacano, saber cómo está ubicado, nuestro parche de producción, no sé, pongo un ejemplo, y lo digo escuela, en el sentido de que, tienes que ser llave, de todos, y de todos aprendes, digamos, no sé, cuando yo necesito unas luces, en especial, prendidas, en un punto del show, porque tengo el dron arriba, alguna vuelta así, pues, llamo por radio, tengo un radio, entonces, llamo por radio a Chuty, que es el man de luces, por ejemplo, y el man me prende las luces, en ese momento, ahí no es como que nos mantenemos comunicados, como equipo, y eso es muy bacano, porque, porque, también, explorar, explorar como distintos ángulos, tener como, entender que, uno tiene ciertos privilegios, en cuestión de, de movilidad, de accesos, y demás, y aprovecharlos al máximo, aprovecharlos al máximo, desde estar en tarima, desde estar al frente, en el foso, desde irse al público, a la mierda, desde pronto, pegarse una caminada, para subir a la esquina del estadio, tomar una foto así, de todo el estadio lleno, una vaina así, que todo eso es, es sudarla, pero digo, sudarla realmente, es como, nada, gozarse la vuelta, a la manera de uno, y gozarse del cabello, pero hay gente, digamos, que, es una tinta que yo veo mucho, aquí en Colombia, particularmente, no, en todos lados, y es que mucha gente, se queda en el foso, mucho tiempo, o sea, ahora de contar, hay una vida chevere, que uno aprende, también ese cambio, es estudiar, estudiar, digamos, mucho antes, uno se viene de gorilas, y uno se estudia, el show que hicieron, hace tres días, en Argentina, y uno ya sabe, más o menos, bueno, empiezan con eso, porque normalmente, esa gente tiene un service, y si lo cambian, lo cambian con una que otra canción, pero no cambian, así que me voy, con descuadrado todo el service, eso, es muy difícil que pase, normalmente, hay como un service, por ir, por ir, entonces, digamos, que uno ya sabe que pasa, y dice, pero si en la primera canción, me parece más bacano, disparar una foto, desde la parte de atrás, porque pasan estas y estas cosas, pues, me va a estar atrás, yo quiero estar en el fondo, de las tres primeras canciones, es como, como, porque, ah, bueno, es como otra, una, como una ley que existe, en esta vuelta, y es como, cuando estás en una tarima grande, te dicen las tres primeras canciones, un par, pues, ya depende de que, pues, quien seas, si eres un fotógrafo, un artista, pues, te puedes quedar, y estás autorizado, si eres el fotógrafo, del evento, del evento como tal, puede que te dejen un poco más, si eres de un medio, no, al medio, si te sacan a los tres, a las tres canciones, es como, cosas que pasan, dentro del foso, y todo el mundo se va, como, como, montoneras, nos sacaron, nos sacaron, y todo, eso pasa. Ah, bueno, es muy lindo, gracias por participar, hermano, por estar aquí, nada, bacano, bacano conversar acá, chévere, gracias por participar, por participar, por participar, gracias, que le quieras, mentir, ¿qué le quieres decir a quién es? ¿qué le quieres decir a la gente que va a ver el programa? nada, que sigan conectados, que sigan conectados con el programa, pues bacano estar escuchando, digamos que, testimonios de gente que de pronto ustedes, siguen a su camello, les gusta lo que hacen, entonces, chévere como, también, parcharse estos espacios, ya sea para aprender, para despejarse, para lo que sea, pero pues bacano, parcharse estos espacios. Bueno, Cami, muchas gracias por estar acá. Bacano. Ah, y gracias. Agradecemos a todos su sintonía, y esperamos el programa haya sido de su agrado, nos veremos pronto en la próxima sesión de, el Miri.